¡Suscríbete al canal! El programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa especial. Nos visita en el estudio el doctor Medar Rosena González, quien es el rector de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a hablar con él acerca no solamente de su historial académico o como rector, sino también de su vida familiar. Así es que quédese con nosotros y le doy la bienvenida al rector Medar Rosena González. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, por la invitación. Saludo al equipo de los Nicolaitas. Estamos muy orgullosos del trabajo que están realizando, siempre excepcional. Y saludo a todos los amigos, a todas las amigas que nos están viendo. Doctor, me gustaría que empezáramos con algo de historia de su parte, que nos comentara de dónde viene el doctor Medar Rosena González. Sabemos que es de Tuxpan. ¿Cómo desarrolló su vida en ese tiempo en que estuvo viviendo con su familia? Efectivamente, nací en Tuxpan. Mi padre, mi madre, Medardo y Umbertina, respectivamente, son originarios también de allí. Ya tenemos varias generaciones viviendo en Tuxpan. Soy el tercero de una familia de nueve hermanos, cinco mujeres, cuatro hombres. Mi padre fue agricultor, nos enseñó a mis hermanos la labor del campo. Aprendimos a sembrar y cosechar el tomate, la gladiola, las calabacitas, las acelgas, el brócoli, el chayote, las guayabas. Tenía huertas de guayabas también. Era muy aventurero mi padre. Sembrábamos no únicamente en sus propias tierras. Él sentaba tierras para obtener los mejores beneficios posibles. Fue a tierra caliente a sembrar gladiola en tiempos en que no se daba en Tuxpan. Una infancia feliz, muy agradable. Todavía en ese entonces Tuxpan era un pequeño pueblito. Vivíamos en casas, en pleno pueblo con grandes huertas. Un clima privilegiado. Decían que era la segunda cuernavaca del país. Había fincas de grandes personalidades. Por ejemplo, ahí en Tuxpan tenía una finca Mario Moreno Cantinflas. Pasan dos ríos. Todavía cuando yo era niño eran ríos limpios. Uno baja de Angangueo, de la sierra de Angangueo. Otro viene de Ciudad Hidalgo, de la presa de Mata de Pinos. Allí aprendí a nadar con mis amigos. El río Chiquito tenía lugares muy propicios. Así que todos los primos, todos mis hermanos, todos los amigos aprendimos a nadar en el río Chiquito de Tuxpan. Ya cuando éramos un poco más grandes pasamos a nadar al río Grande, al aire se llamaba. Ese sitio donde nadan yo ya los grandes. Tengo grandes amigos en Tuxpan. Mis hermanas, mis hermanos, cinco de ellos siguen viviendo en Tuxpan. Tres estamos viviendo fuera. Una infancia llena también de juegos. Juegos al aire libre. Con una seguridad envidiable. Jugábamos mucho en la calle. El fútbol, que es una de mis pasiones, lo aprendí a jugar también en Tuxpan. Mi padre fue beisbolista, así que el beisbol lo conozco de todos los detalles posibles. A mí me tocaba llevar los scores. El equipo de mi padre eran los tigres. Tanto a nivel profesional él iba a los tigres de México. Y a nivel municipal tenía su equipo, su equipo de beisbol, que les llamó también los tigres. Grandes partidos. Participaba en los campeonatos regionales, estatales. Y con mis hermanos, una excelente convivencia. Afortunadamente crecimos en un ámbito rodeado de disciplina, de trabajo, de aspiraciones. Mis padres estudiaron hasta la primaria. Cuando ellos eran niños, el máximo nivel educativo que había en mi pueblo era la primaria. No tenían recursos económicos, no pudieron seguir sus estudios. Pero fueron visionarios principalmente nuestra madre que a todos nos inculcó el cariño por el estudio. Y todos afortunadamente tenemos carreras universitarias. Yo fui de los hombres el primero que salí a estudiar. Estudié ingeniería química aquí en la Universidad Michoacana. Mi padre en ese esquema de iniciativa que tenía siempre luchó por quitar a los intermediarios, a los coyotes como les llamamos comúnmente en el ámbito rural. Y él estuvo participando en organizaciones campesinas. Eso hizo posible que tuviera un puesto pequeño en el tianguis de lucha contra la carestía. Es un tianguis que todavía está, se daba en la antigua feria. Allí vendíamos los productos frescos. Guayaba, chayote, tomate principalmente. A mí me tocaba los fines de semana ayudar a mi padre. Yo ya cuando estaba aquí en Morelia regresaba los viernes por la tarde a Tuxpan. Le ayudaba a cargar la camioneta. Y los fines de semana mi hermano y yo, Gazi y yo, le ayudábamos a manejar, a vender allí en el tianguis de lucha contra la carestía. Vendíamos muy bien porque eran productos cortados. Un día anterior lo que vendíamos el sábado lo cosechábamos el viernes y lo que vendíamos el domingo también se recolectaba el día anterior. Así que nos iba bien. Trabajamos intensamente. En esa época yo sabía perfectamente los baches que había en la carretera de Morelia a Tuxpan. La manejaba cuatro veces entre cada semana. Dos de venida y dos de regreso. Es una etapa que me deja grandes recuerdos, me dejó grandes enseñanzas. Afortunadamente tuve padres excepcionales. Los dos ya fallecieron. Mi madre en un accidente automovilístico en el 2001. Mi padre tuvo una complicación renal muy grave. Él falleció en el 2004. Y estamos formando una familia muy unida. Tuvimos grandes valores. El valor de la unidad familiar es algo que siempre estuvieron insistiendo. Y afortunadamente tenemos una muy buena relación, una muy buena relación con mis hermanos, con todos mis tíos. La mitad de mi familia vive en Estados Unidos. La mitad de mis primos hermanos, de mis tíos. Muchos de ellos viven en Chicago. Somos una familia migrante. Conocemos el valor del migrante. El acompañamiento con los que se quedan en casa. Y seguimos teniendo una vida familiar muy intensa. Afortunadamente tengo muy bonitos recuerdos de esa etapa. Doctor, sin duda alguna una vida de grandes valores que pudo captar de su familia. Y hoy lo vemos reflejado en muchas situaciones de las que obviamente vamos a hablar. Me parece que vamos a un corte y continuamos platicando. Porque enseguida hablaremos acerca de su vida académica. Como tal, una vez que ya está usted instalado en Morelia y que empiezan sus estudios profesionales. Con mucho gusto. Continuamos con más aquí en Juan Nicolaitas. El programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy en el estudio estamos charlando con el doctor. Me da Lucena González sobre diversos tópicos. Ya hablamos en el bloque pasado acerca de su vida familiar. De este aspecto tan importante de relación que tuvo con su familia y que sigue teniendo hasta la fecha. Y en este momento vamos a hablar acerca de su vida académica. Doctor, usted viene a la ciudad de Morelia y decide estudiar ingeniería química. ¿Cómo empezó este desarrollo académico de su vida? Egresé de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de mi Pueblo, incorporada a la Universidad Michoacana en 1983. Por supuesto, con el ánimo de seguir estudiando una carrera profesional. En aquel momento llegaban a nuestro pueblo pequeños catálogos de carreras de varias universidades. Yo allí empecé a buscar carreras. Me gustaron siempre las matemáticas, las ciencias básicas, la física, la química. Y tomé la determinación después de leer cuidadosamente los catálogos, uno de ellos de la Universidad Michoacana, el estudiar ingeniería química como primera opción. Como me vengo, yo recuerdo que les dije a mis padres que quería estudiar en la Universidad Michoacana y que quería estudiar ingeniería química, no sabían. No sabían lo que era ingeniería, no sabían lo que era química. Más o menos traté de explicarles. Todavía yo tenía conocimientos muy incipientes también de la ingeniería química y me apoyaron. Me apoyaron con todo. Me vine en 1983, egresé de ingeniería química en 1988. Cuando egresé de esta carrera, afortunadamente también ya sabía que me iba a dedicar a la investigación en el ámbito de la ingeniería química. Teníamos un grupo de trabajo con quienes me sigo viendo como estudiantes. Ya desde cuarto año, los integrantes de ese grupo de trabajo, José Mancera, Esteban Méndez, Francisco Javier Álvarez, Felipe Palomares, sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Yo les comenté estando en cuarto año que mi pasión era la investigación y que me iba a hacer un posgrado. Ellos decían, no desaproveches tu talento, es lo que me gusta, es lo que disfruto. Y cada quien tomó su camino. Con mis compañeros de generación nos reunimos una vez al año. Seguimos llevando una relación muy bonita. En mi generación tuve también la fortuna de obtener el primer lugar por el más alto promedio de la generación 1983-1988 de ingenieros químicos. Fue muy satisfactorio para mis padres. Me acuerdo que cuando me entregaron ese reconocimiento, pues mi madre lloraba. No se imaginaba de los pasos que andábamos dando por acá en Morelia. Y yo poco le comentaba de mi aprovechamiento académico. Ella y mi papá solo sabían que llegaba muy puntual de vacaciones. Yo prácticamente, mis vacaciones como estudiante de licenciatura iniciaban en junio. Y junio, julio y agosto era un trabajo intenso allá en casa para tener ahorros. Mi padre siempre fue muy considerado. A mí me trataba como un trabajador más de él y me pagaba. Y yo aprovechaba esos recursos también para tener mejores condiciones aquí en Morelia. Que además era lo que iba gestando precisamente, una disciplina ya como tal. Así es, así es. Fue una etapa muy importante. Yo les agradezco a todos mis maestros de licenciatura. Excelentes maestros. Tuve maestros muy brillantes intelectualmente. Tuve otros que brillaron por la dignidad humana con que nos trataban. Ello fue muy importante para mí en primer año. Yo en primer año llegué muy deficiente en matemáticas. Reprobé el primer examen de matemáticas que me hicieron en la licenciatura. Me desanimé demasiado y el maestro Horacio Barbosa se nos ve. Se nos ve Horacio Barbosa fue vital para consolidar mi ánimo. Nos daba muchos consejos, no únicamente a mí, a todos. Se interesaba por nosotros. Se preocupaba y nos acompañaba. Nos daba consejos que yo seguí y que le agradezco mucho a ese maestro porque me permitió fortalecerme mucho anímicamente porque era un cambio radical salir del pueblo a un ambiente desconocido con exigencias académicas muy altas, muy rigurosas y con algunas carencias de tipo económico. Y maestros como Horacio nos estuvieron acompañando muy bien. Decidí yo hacer una maestría en ingeniería química. En aquel entonces la única maestría en ingeniería química cercana que estaba en el padrón de excelencia de CONACYT era la que ofrecía el Departamento de Ingeniería Química de Celaya. Me aceptaron allí. Recuerdo que fui becado por el CONACYT. El primer semestre no conté con beca. Era muy diferente a hoy. Hoy todo lo hacemos en línea. Se nos facilita. Antes salía una convocatoria al año. Terminé mi maestría en dos años. Yo ingresé a la maestría en enero de 1989 y me gradué como maestro en ciencias en ingeniería química en diciembre del 2000. Dos años, un poquito menos de dos años. Cuando termino la maestría yo ya estaba casado. En el último semestre de mi maestría tuve un problema con la beca. Hubo por ahí algunos malentendidos. Llegó un momento en que me iba a salir yo de la maestría. Tuve un acompañamiento muy importante de mi esposa, de Griselda Morales, a quien le agradezco todo su amor, todo su acompañamiento. Estábamos recién casados. Y yo ya con la responsabilidad de casa, pues me quitan la beca y dije, pues lo que voy a hacer es irme a trabajar. Y ella de manera muy generosa me dijo, oye, pero si ya estás a punto de terminar tres o cuatro meses, dice, déjame, permíteme mejor a mí trabajar. Fue lo que me dijo mi esposa. Y le dije, no, pues cómo vas a trabajar, tú también estás estudiando. Dice, bueno, es que tú ya estás más cerca de concluir. Ella trabajó cuatro meses. Nos mantuvo a los dos cuatro meses. Y lo que me comentó es, más vale que suframos cuatro, cinco o seis meses con carencias muy fuertes a que suframos toda la vida. Eso nunca se me va a olvidar. Así que fue un doble aliciente. Yo lleva muy adelantado en mi tesis de maestría. Con esta situación trabajé todavía al doble. Trabajé al doble. Y son de esos momentos que nos van marcando. De acompañamiento, ingresé a la Universidad Michoacana como profesor de tiempo completo en ingeniería química. Tenía medio año de haber llegado a ingeniería química, mi querida escuela. Todavía en aquel entonces no era facultad. Y hubo cambio de director. Y el nuevo director, que es el maestro Roberto Marín, me invitó como secretario académico. Entonces, pues yo inicié mi carrera administrativa prácticamente entrando a la Universidad Michoacana. Doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y hablamos un poco más acerca precisamente de esta vida académica que tuvo hasta llegar a lo que es ahora la rectoría? Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Con mucho gusto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando con el rector de la Universidad Michoacana, Darro Serna González, hablando un poco acerca de su vida familiar, académica. Y en este bloque vamos a hablar sobre la rectoría, lo que le llevó a ser el rector ahora de nuestra máxima casa de estudios. Rector, ¿cómo llega usted después de que ocupó varios puestos en la Universidad Michoacana a ser rector? ¿Qué fue lo que sintió? Efectivamente, tuve varias responsabilidades. Fui secretario académico de la Escuela de Ingeniería Química, responsable de los cursos de titulación. Luego fui director del 2000 al 2003 de la Escuela de Ingeniería Química. En mi periodo se crearon los posgrados de Ingeniería Química, pasó a facultad. En 2003 se me invita a ser Coordinador General de Estudios de Posgrado el maestro Jaime Hernández, que era el rector en ese momento. Concluye su periodo de él. La doctora Silvia, nuestra primera rectora, me invita de manera muy cordial a continuar como Coordinador General de Estudios de Posgrado. Y lo mismo sucedió al término de su periodo. El doctor Salvador Jara me da la confianza, me da la oportunidad. Y cuando concluye el periodo de rector interino del doctor Gerardo Tinoco, la Comisión de Rectoría me designa como rector definitivo. Estoy hablando de enero del 2015. Hace ya año y medio. Hace ya año y medio, efectivamente. Una encomienda que me honra sobremanera. Es el máximo honor que yo he tenido en mi vida. Me complace enormemente servir a mi comunidad como rector. Y estoy tratando de ser digno rector. El posgrado me permitió conocer todos los ámbitos de la Universidad Michoacán. Cuando yo me hago responsable del posgrado, Nicolaita había desaparecido ya el padrón de excelencia del CONACYT. Y estaba iniciando un programa que da origen al actual PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que en aquel entonces se llamaba el PIFOP, Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado. Teníamos nueve programas de posgrado con calidad reconocidos. Cuando yo concluyo mi encomienda como Coordinador General de Estudios de Posgrado, la comunidad del posgrado Nicolaita tenía 51 programas de posgrado en el PNPC. Hicimos un gran trabajo juntos. Yo hice muchos amigos en todas las áreas del conocimiento. Estoy muy orgulloso de ellos. Hicimos una gran reforma del posgrado Nicolaita entre el 2003 y el 2005. Tan funcionó, tan funcionó que las acreditaciones se iniciaron en el posgrado y afortunadamente se fueron extendiendo a la licenciatura porque una de las políticas, además de la evaluación y la planeación participativa para elevar la calidad del posgrado basado en una política de ingreso de profesores con el más alto nivel a través de los programas de retención y repatriación del CONACYT fue también el reformar, pero sobre todo articular el posgrado con la licenciatura. Esa fue una excelente política. Como director iniciamos los trabajos muy fuertes para la acreditación de la licenciatura. Continuó como directora después de que yo dejé la dirección de ingeniería. La maestra Delia, la doctora Delia Moreno ella era la secretaria académica de mi administración le dio continuidad a todo lo que habíamos hecho e ingeniería química fue el primer programa acreditado de la licenciatura de las licenciaturas en agosto del 2007 fue el primer posgrado le siguió veterinaria, luego le siguió biología todo, todo un acontecimiento La acreditación no es la panacía a los problemas que tenemos en la universidad pero sí nos han permitido esos trabajos de acreditación ubicarnos donde merecemos gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestra capacidad gracias a nuestros resultados de calidad y eso también nos ha permitido incrementar la confianza en nosotros mismos saber lo que valemos actualmente estamos ubicados como una de las 10 mejores universidades públicas estatales del país es el esfuerzo de muchas generaciones yo como rector le estoy dando continuidad a esos trabajos en mi rectoría todos los programas educativos de licenciatura y de posgrado que han tenido que reacreditarse por término de vigencia lo han hecho satisfactoriamente van aumentando de nivel ya tenemos una cultura muy bien establecida en ese sentido y todos, todos somos corresponsables estudiantes, trabajadores manuales y administrativos autoridades, académicos y debemos estar satisfechos debemos estar contentos como rector tengo la fortuna de colaborar con un excelente equipo de funcionarios con un gran equipo de directores con una comunidad muy comprometida hemos creado en este año y medio seis nuevos programas educativos de licenciatura se dice fácil pero va a ser un trabajo descomunal sobre todo porque no hemos creado nuevas dependencias académicas no se ha incrementado la burocracia universitaria no hemos gastado más dinero hemos detenido el déficit universitario no avanzó el déficit universitario le agradezco mucho al consejo ha habido un trabajo excepcional del consejo universitario y vamos, vamos avanzando manteniendo la calidad hemos controlado el déficit universitario vamos por la consolidación de la rendición la transparencia la rendición de cuentas y la transparencia y otros retos que tenemos hemos creado seis nuevos programas educativos de licenciatura vamos a crear más y sobre todo creo yo que la reforma manteniendo la calidad académica que caracteriza ya nuestra universidad con un gran compromiso social que nos distingue es la fórmula para seguir adelante yo los invito invito a todos los nicolaitas a profesores profesoras trabajadores administrativos y manuales a estudiantes a toda la sociedad a que siga confiando en la universidad vamos a ser dignos del apoyo que nos da la sociedad y vamos vamos a entregar muy buenas cuentas es un gran reto y yo estoy confiado en que así va a ser doctor muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tantos aspectos interesantes de su vida esperemos tener más oportunidades de seguir hablando porque hay mucho tema de que hablar aquí sobre la universidad de michoacán y obviamente con el rector que está a cargo precisamente de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios le agradecemos mucho la visita al estudio y que nos haya permitido compartir con el público su experiencia a través de la vida yo soy el agradecido y esperemos seguir con estas pláticas para estar muy cerca de nuestros queridos universitarios nicolaitas siempre bienvenido aquí a los nicolaitas muchas gracias 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 a todos ustedes por habernos acompañado en un programa especial aquí en los nicolaitas charlando con el doctor Medard Rosana González lector de nuestra máxima casa de estudios lo esperamos en próximos programas hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!